Aquí tenemos al pensador de Rodin en el Museo Metropolitano de Nueva York. Vemos al pensador y consideramos la dinámica de pensar y conocimiento general. Una dinámica que requiere de más esfuerzo que la actividad física. Por eso algunos no asumen la tarea de pensar con la regularidad, intensidad y profundidad que ese ejercicio demanda. Porque es uno bien extenuante, pero al final de cuentas bien gratificante. Entonces pensemos y generemos conocimiento y engrandezcamos aquel que nos creó y aliento de vida nos dio. Saludos desde Nueva York. Bendiciones.